Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial de ese broker Grupo Empresarial. Hoy transmitiendo desde el Forum Crecer con la Fundación Mujeres Poder Rosa y obviamente con el apoyo de Idea Antioquia. Como siempre y es de costumbre, temas de actualidad, Empoderamiento y Liderazgo Social con Paula Andrea Castaño, líder social de la Comuna 8, dando espacio a nuestra primera sección Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia, Empoderamiento y Liderazgo Femenino con la líder social de la Comuna 8, Paula Castaño. Paula, bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial. Muchas gracias don Julio por la invitación y hoy en este forum pues que ha sido una retroalimentación como líder y donde estamos totalmente como retroalimentando a todas las mujeres que quieren emprender y que son líderes pero les da miedo salir a la sociedad. Entonces estamos diciendo vengan y empoderemos las mujeres. Bueno Paula, ¿cómo has venido ejecutando tu labor de líder social en esta Comuna 8 y cuál es la invitación precisamente para esas mujeres que a veces la dudan para salir adelante y para sacar esas habilidades con que ellas cuentan? Bueno, ser líder no es fácil. No es fácil porque hacer que la comunidad te crea, que tú mismo te lo creas de que eres líder, de que puedes ayudar a gestionar, ayudar a trabajar a la gente, ayudar a emprender, a enfocarse, a mirar las metas que quiere. O sea, hay mucha gente con metas, pero les da miedo salir, como decimos, al ruedo. Nosotros como líder, ¿qué hacemos? Gestionamos, ayudamos y emprendemos. Y después de que tú emprendas, sabes que eres alguien y que vas por un reconocimiento, porque emprender no es fácil. Primero que todo, cuando tú emprendes tienes dos años de pérdida. Mientras conoces, reconoces y te reconoce. Pero la idea de ser líder es poder ayudar a gestionar y a tramitar dentro de tu comunidad y a tu alrededor. Por ejemplo, en la comuna, en la que tú estás haciendo líder social, ¿qué has hecho con ejemplos? Para que también las televidentes que nos están apreciando este programa que se está haciendo desde el Fórum Crecer con la Fundación Mujeres Poderosas, también la tengan clara. Bueno, desde la 8 he tenido un gran privilegio de poder trabajar como líder social, como líder comunal. Fui presidenta de la Junta de Acción Comunal del Pinal siete años y medio. Donde allí me tocó ver la transformación de nuestra comuna cuando llegó el desarrollo con uno de los metrocables. Entonces, desde ahí empieza un proceso con el desarrollo, con la economía desde la comuna. Y la otra es donde estamos nosotros liderando y aprovechando ser líder del territorio. ¿Por qué? Porque te van dando un reconocimiento, tanto en la administración como en la comunidad, con tus mismos compañeros co-equiperos de trabajo, donde hemos podido rescatar una institución educativa que fue totalmente abandonada hace 16 años. Se logró sacar un proyecto grande para la comunidad, donde va en este momento un gran, mega, gran comienzo para allá, para los niños de cero a tres años. Y Madres Gestantes y Latantes, donde va un proyecto grande en este sector. Y donde en este momento estoy liderando con mujeres cabeza de hogar, con todo el tema de cultura, de la comuna 8, todo el tema de turismo sostenible. Entonces, estamos con el ecoturismo en Comuna 8, haciendo reconocimiento a la Comuna 8, invitándolos a que vengan a la comuna, a que conozcan que es un territorio de paz, donde estamos mejorando calidad de vida en todo el tema del desarrollo económico en la 8. Excelente. Es así como a través del empoderamiento y liderazgo social, Paula Castaño hace su labor, obviamente, desde su barrio, desde su mismo ecosistema social con el que se levanta y con el que se acuesta, empoderándose y también ayudando a las otras mujeres que se encuentran en esta área social para que también despierten y hagan un aporte social, ambiental, pero ante todo económico para el bienestar de todas ustedes. Entonces, Paula, regálanos, antes de irnos a unos cortes comerciales, esos tips de empoderamiento, de emprendimiento y de liderazgo social que tienes tú, obviamente, como líder social de la Comuna 8. Primero que todo, tener seguridad y empoderamiento de uno mismo. Todo llega desde el yo, desde el querer y que le nace a uno colaborar, ayudar al entorno que tienes en el sector, en la Comuna 8, que es una de las comunas más grandes de Medellín. Entonces, los invito a que sean líderes, a que vengan y conozcan nuestra Comuna 8 y miren todo el emprendimiento y el desarrollo que hay en Comuna 8. Excelente. Es así como a través de tu programa Inteligencia Empresarial estamos apoyando al Fórum Crecer de la Fundación Mujeres Poderrosa, apoyando también todo el liderazgo social que a través que ejecuta Paula Castaño, líder social de la Comuna 8, hace desde aquí, desde Medellín, Antioquia, y pues obviamente replicar este modelo de empoderamiento, liderazgo femenino, empresarial que las mujeres deben de tener para poder salir adelante, para poder también resaltar esas capacidades, esas habilidades que tiene ese ser como persona. Es aquí, por eso, en tu programa Inteligencia Empresarial, mostramos esas herramientas y también resaltamos esa labor del empoderamiento, emprendimiento y liderazgo femenino. No te muevas, en contados segundos retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Retornamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, estamos hablando de empoderamiento y liderazgo social con la mayor Eida Tamayo, dando espacio a nuestra sesión Impacto Económico. El impacto económico, empoderamiento y liderazgo social con la mayor Eida Tamayo, mi mayor, bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial. Hola, muy buenas. Tardes, noches, mañana. Hola, muy buenas. Gracias por la invitación a este programa tan especial. Ni más, faltaba mi mayor. Primero que todo, la mayor Tamayo lidera el programa ENFAC de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la ciudad de Medellín. ¿Qué es ese programa, mi mayor? Contémosle a los televidentes lo que tú estás liderando y qué es lo que hace este programa ENFAC. Bueno, la ENFAC es una estrategia de la Policía Nacional que busca la atención a la mujer, familia y género. Nosotros hacemos un trabajo donde desde los diferentes aspectos estamos trabajando para la eliminación de cualquier tipo de violencia hacia la mujer. Ok, excelente. ¿De qué manera, una pregunta muy suelta, mi mayor, ¿de qué manera han venido ustedes apoyando el empoderamiento, el liderazgo social a través de este programa que usted lidera? Bueno, nosotros tenemos varios enfoques. Hay un enfoque que es interinstitucional. Para ello, pues, venimos trabajando de la mano con las diferentes alcaldías, las diferentes fundaciones, donde llegamos a hacerles entender a las mujeres cuando están siendo víctimas de violencias, las herramientas que tienen para liberarse de los diferentes tipos de violencias. Y con ello, lo que definitivamente logramos hacerles entender es que son dueñas de sí. Al ser dueñas de sí, pueden tener la libertad de decir qué hacer, con quién hacer lo que desean y poder salir adelante, aportarle a esta sociedad que tanto necesita de cada una de ellas. Ustedes aportan esas herramientas del cómo deben afrontar una situación compleja, llámese de violencia física, de violencia de género, de violencia psicológica, de cualquier tipo de violencia. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aquí en Medellín, Antioquia, tiene un programa que la mayor Eida Tamayo lleva al frente, lidera y ejecuta ese acompañamiento. Bueno, ¿a dónde llevas ese acompañamiento? ¿A quiénes le llevas esas herramientas, mi mayor? Bueno, estas herramientas son llevadas a todas las mujeres, a todos los miembros de las familias, inclusive a los mismos hombres que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y desde luego que lo hacemos también al interior de nuestra institución, porque entendemos que los hombres y mujeres policías debemos tener muchísima claridad sobre temáticas como estas, enfoque de género, para que podamos no solamente evitar este tipo de situaciones al interior de nuestros hogares, sino que también podamos prestar un servicio de policía con toda la calidad. Entonces, los beneficiados definitivamente somos hombres y mujeres policías, con nuestras capacitaciones, con nuestra sensibilización y toda la ciudadanía, porque vamos a todos los municipios del área metropolitana. Ok, población civil, hombres y mujeres policías, para que también desde el interior de la institución sean ellos también embajadores de este programa que usted ejecuta, mi mayor. Para mí es un placer tener una oficial de la Policía Nacional en mi programa Inteligencia Empresarial, mucho más hablando de empoderamiento y liderazgo social, como la Policía Nacional viene apoyando a través de sus diferentes programas. No es el único, pero en estos momentos la mayor tamaño es la que lidera el tema de violencia de género, violencia de mujer, aquí en la metropolitana de Medellín. Mi mayor, para despedir el programa, unos tips en contra de esa violencia que se vive y que se está generando en nuestro país Colombia. Bueno, antes de unos tips quisiera decirles que esta es una estrategia que la hemos venido interiorizando todos los hombres y mujeres, que nos hemos venido empoderando de lo que es el servicio de policía con el foco de género. Y dentro de los tips definitivamente está en que todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar el conocimiento que tengamos de cualquier tipo de violencia, llámese violencia intrafamiliar, llámese violencia sexual, todos estamos obligados a denunciar. Excelente. Ese es el mensaje que queremos llevar a través de nuestro programa de inteligencia empresarial también como la Policía Nacional apoya a ese empoderamiento y liderazgo social defendiendo pues obviamente la integridad femenina, que eso es lo que queremos cuidar. Claro que sí. Eso es lo que queremos resaltar. Esa es la labor que estás ejecutando. Mi mayor, ¿me corriges? No te puedo corregir porque acabas de dar como decimos nosotros en el punto. Efectivamente es ella. Es un tema de respeto por la dignidad del ser humano. Es un tema de respeto por los derechos humanos. Tal cual. Y un enfoque diferencial de género en todo lo que hacemos como policías porque si bien sabemos que desde la Constitución todas las personas son iguales, también reconocemos las diferencias y las respetamos. Aquí apoyamos la diversidad, pero la apoyamos desde el respeto, mi mayor. Ante todo el respeto, el respeto por estas mujeres uniformadas, el respeto por los hombres uniformados, el respeto por las instituciones, pero también mucho más aún el respeto por todos los colombianos porque todos cabemos. Es así como a través de nuestro programa de inteligencia empresarial queremos llevar ese mensaje que la Policía Nacional a través de nuestra mayor viene ejecutando estos programas de prevención, de control y también de seguimiento del maltrato contra la mujer en cualquiera de sus denominaciones, como se dice económicamente. Pero para eso estamos acá, para informarte y llevar, pues obviamente, de la mano la información como debe ser y como se debe manejar. No te muevas. Ya retornamos en contados segundos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Retornamos aquí nuevamente en tu programa Inteligencia Empresarial dándole espacio a nuestra sesión ¿Cómo hacer empresa? con Julio de la Rosa y Lucas Cañas, presidente del Consejo de Medellín. No te muevas. En cómo hacer empresa con Julio de la Rosa y el presidente del Consejo de Medellín, Lucas Cañas. Bienvenido, Lucas, a tu programa Inteligencia Empresarial. Julio, para mí es un honor, Julio de la Rosa. Usted es un hombre que a través de este programa y de otras acciones afirmativas alrededor del emprendimiento demuestra que hacer empresa, que generar oportunidades e iniciativas y oportunidades de negocio pueden transformar vida y territorios. Gracias, Lucas. Para las personas que están atrás de esas cámaras, de esos televisores que nos ven en toda Antioquia, Colombia y el mundo. Primero, ¿quién es el amigo Lucas Cañas, presidente del Consejo de Medellín? Bueno, Lucas Cañas es concejal de Medellín, presidente del Consejo de la Ciudad. Soy abogado con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFID, MBA de la misma universidad y candidato a doctor en Derecho Económico de la Universidad Javeriana. Estamos muy comprometidos en transformar la vida de las personas, de los jóvenes, de las jóvenes y de las mujeres alrededor del emprendimiento social y popular. Yo soy un convencido de que el día que entendamos que es a partir del emprendimiento cómo vamos a resolver los problemas de exclusión y de violencia en Medellín. Hay algo que quiero resaltar, no solamente concejal y presidente del Consejo, este señor también ha sido empresario y por eso la tiene clara en todo el tema de emprendimiento. ¿Me va corrigiendo la entrevista si yo me estoy equivocando mi amigo Lucas Cañas? Así es, Julio. Nosotros hemos liderado procesos empresariales desde muy temprana edad. ISEC, contrataciones inteligentes, iniciativas para emprender, iniciativas que permiten a muchas personas a partir de sus ideas de negocio transformar sus vidas y es el emprendimiento, el eje motor donde queremos promover en los barrios y comunas de Medellín el hábito de emprender, el hábito de crear, el hábito de tener iniciativas que pueden cambiar nuestras vidas. Lucas, ¿cómo a través de la presidencia del Consejo, cómo a través de Sacurul, usted como persona, como emprendimiento, como emprendedor, estás apoyando precisamente ese emprendimiento social que viene desde la calle? ¿Qué estás haciendo por esa gente que quiere salir adelante y que muchas veces no tiene las herramientas, Lucas? Nosotros venimos liderando y queremos consolidar una política pública alrededor del emprendimiento social y popular. Cuando la gente se queda sin trabajo en Medellín empieza a pensar qué va a hacer, qué será de mí y empieza la gente a crearse ideas de negocio que lo que necesitan son oportunidades, apoyos, incluso desde ese emprendimiento social y popular queremos transformar el banco de las oportunidades, que sea el banco de los emprendedores, el banco del emprendimiento, porque lo que la gente necesita es que crean en ellos, que confíen en ellos y en su capacidad de crear, de soñar y de transformar. Vea, yo le quiero dar una influencia que como empresario siempre me he soñado. En Colombia existe el ICTEX que le presta a las personas para que estudien. Ese banco de las oportunidades es el que le presta al emprendedor para que haga realidad su sueño, para que ejecute su idea de negocio. Eso es el banco de las oportunidades del cual también nos habla Lucas Cañas. Lucas, otra pregunta que se huele en el tinterillo. ¿Qué has venido haciendo para apoyar precisamente este fórum Crecer de Fundación Mujeres Poder Rosa y qué se viene con Lucas Cañas 2023? ¿Qué te traes entre manos para todos esos emprendedores, para todos esos empresarios que tú mismo estás apoyando desde la curul que estás ejerciendo en el día de hoy? Bueno, yo lo que creo que se viene para Lucas es lo que se viene para Medellín. Excelente. Y es una transición alrededor de la unidad por la ciudad. Esta ciudad no necesita más polarización, no necesita más división, necesita recuperar su identidad. ¿Y qué es Medellín? Una ciudad de emprendedores. Nosotros, de su mano, Julio, vamos a liderar grandes procesos alrededor del emprendimiento social y popular y vamos a hacer ruedas de negocios que permitan que los emprendimientos de cada barrio, de cada comuna de Medellín sean visibles y sean también un ejemplo y un modelo de exportación para el mundo. Hoy Medellín es distrito de ciencia y tecnología. Tenemos que poner la ciencia, la tecnología y la innovación alrededor de nuestros empresarios, de nuestros jóvenes. Si llevamos el emprendimiento a los barrios y a las comunas de Medellín, vamos a resolver los problemas de pobreza. Necesitamos que nuestros jóvenes se preparen para ser emprendedores, no para ser empleados. Tal cual. Necesitamos fortalecer a nuestros empresarios, darles la mano, porque generan empleo. A los empresarios en Medellín no se les puede perseguir. Tenemos que construir de la mano de los empresarios. Acompañarlos, construir, edificar, unir y recuperar la identidad de ese empresariado antioqueño. Es la invitación que hace el presidente del consejo de una manera muy respetuosa, muy armoniosa, a la unión, a la recuperación, a poder fortalecer esa economía y cómo no dinamizar el emprendimiento que se tiene aquí en Antioquia y que han sido ejemplos durante décadas a nivel Colombia. Pero que sea el mismo presidente del consejo, Lucas Cañas, quien despide el programa regalándonos esos tips de emprendimiento, esas recomendaciones que deben de tener aquellas personas que tienen ideas de negocios y que el presidente del consejo ha visto desde el liderazgo social, desde la calle, desde la comuna, desde la parte popular, ¿cómo puede salir adelante? Bueno, Activos por Medellín nosotros tenemos un lema. Primero, para emprender hay que tener decisión. Cuando tienes la decisión ya has dado el primer paso. Lo siguiente es identificar tu idea de negocio. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo va a estar enfocada? ¿Y cuál es el alcance en el tiempo? Lo tercero, persistencia. Julio, sin persistencia y sin aguante no hay empresa posible. A partir del emprendimiento se viven muchos fracasos, se pasan por muchos obstáculos, pero al final la rompes y hay que persistir. El mensaje del presidente del consejo del Medellín, Lucas Cañas, quien apoya el emprendimiento, empoderamiento femenino y toda aquella idea de negocio que pretenda dinamizar la economía en Antioquia, Colombia y el mundo. Ya sabes, no te lo pierdas en Cómo hacer empresa con Julio de la Rosa y el presidente del consejo, Lucas Cañas. Julio, un abrazo y saludo a todos los emprendedores y emprendedoras de esta ciudad. Muchas gracias. No te lo pierdas. Inteligencia Empresarial. No te lo pierdas. Te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias por ver el video.